Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sanidad Creativa, vídeo número 8, punto colchonero de la serie de vídeos sobre suturas y cirugía menor con Antonio Delgado, enfermero cirugía menor, Tony para los que los conocemos personalmente. Pues nada, casi que sobran las presentaciones, pero bueno, referente y experto en cirugía menor y suturas. En el vídeo anterior hablamos de la pequeña cruzada de Tony contra el punto simple y hoy vamos con el caballo ganador de Tony, punto colchonero. Bienvenido Tony. Hola Adrián. Y si te parece te doy paso y cuéntanos, cuéntanos de tu querido punto colchonero. Bueno, este sí, este es el bueno. Nada, el punto colchonero es un punto que sí que lo vas a poder utilizar para cualquier situación. No quiere decir eso que sea el mejor, pero sí que el que no te va a fallar. Por eso, como dice Adrián, es un caballo ganador. El punto colchonero no te va a fallar nunca porque te va a cerrar una herida siempre en bloque y te va a unir perfectamente los bordes, con lo cual a nivel estético no te va a fallar, no se va a montar un borde. Por supuesto que ejecutarlo bien, que es lo que veremos ahora y veremos que se puede complementar con el simple para no dejarlo abandonado, pero que ese es el que debería ser el punto fundamental en la mayoría de las situaciones. Vale, perfecto Tony. Una pregunta antes de pasar a la parte práctica. Para no denostar tanto al punto simple, ¿hay alguna situación en la que tú personalmente, algún tipo de herida en el que prefieras el punto simple con respecto al colchonero o siempre tiras por el colchonero? A veces hay alguna situación, como puede ser cuando hago, por ejemplo, una séresis de un quiste de sebación cabeza, algunos cortes en los dedos, las yemas de los dedos, donde puedes tirar del punto simple y te puede venir bien. Pero como ya les insistí en el vídeo anterior, tenemos que tener una herida con un ángulo de entrada de 90 grados, si no, no vale porque se monta. Pero claro, al hacer tú la herida, se supone que vas a colocar el bisturí en 90 grados. Entonces sí que lo uso, sí que lo uso. Sobre todo en la cabeza, sí que doy simples y funcionan bien, funcionan muy bien ahí también. Vale, entonces si me quedó claro, dedos, cabeza, ángulo de entrada 90 grados, heridas pequeñas, no muy profundas. O podemos combinarlo, podemos combinarlo. Combinarlo incluso, claro. Simple, o sea, en una misma herida poner simples y colchonero. Sí, es una cosa que yo suelo hacer mucho. A lo mejor el primero lo doy colchonero, igual complemento todos con simples. Perfecto, perfecto. Pero situaciones así, como muy determinadas. Perfecto, pues nada, aclarado esto, ¿te parece si pasamos a la parte práctica? Sí, vamos a ello. Vamos para allá. Vamos a pasar al punto colchonero. Ya hablamos en la introducción que era un punto muy interesante, muy fiable, que te vale para prácticamente todo tipo de heridas, porque cierra perfectamente la herida en bloque y encima hace una presentación de los bordes de la herida que hace que estéticamente sea muy bueno. No va a cambiar nada en cuanto a lo que es la técnica de cómo se coja la aguja, cómo se coloca en el porta, cómo cojo la pinza de mayo, no cambia absolutamente nada. De hecho, la primera parte del colchonero prácticamente es un simple, es decir, vamos a hablar de dos partes. Una primera parte donde salgo exactamente igual que hice antes, coloco la aguja. Digamos que hasta aquí es un simple, no ha cambiado nada. Ahora volvemos y ahora la aguja, esto sí que cambia, la voy a coger por la mitad, pero siempre en la punta del porta. ¿Por qué? Porque me interesa dominar bien la puntita de la aguja, porque lo que yo voy a hacer ahora es, en la misma línea de este punto que he salido, pasar la aguja muy cerca del borde. ¿Ven? Una vez que la paso, abro, no esfuerzo para que no se rompa, con cuidado paso la aguja, la vuelvo a colocar de nuevo por la mitad y me vengo a buscar el otro lado. Y vean que yo estoy bastante superficial. Cuanto más superficial, más epidérmico sea ese punto, mejor va a quedar. Ahora coloco la aguja arriba y lo que va a ocurrir es que no solo tengo la herida bien cerrada en la parte interna, sino que ahora el anudado es igual, voy a conseguir que los bordes queden perfectamente, ahí lo podemos ver, quedó muy bien, perfectamente unido. El resto es exactamente igual, no cambia nada. Y cortamos de nuevo. ¿Ven que es un punto que estéticamente me garantiza que la herida quede perfecta? No se van a montar nunca los bordes con un punto colchonero. ¿Qué tenemos que retirar un punto colchonero? Pues exactamente igual que hablamos en el punto simple. Seleccionamos el nudo tirando de él por debajo y lo primero que va a salir es la sutura sucia. Vale, perfecto. Pues nada, ¿qué les parece? A mí es un punto que me gusta. Es verdad que requiere un poquito más de práctica, requiere un poquito más de entrenamiento, tardas un poquito más que el colchonero. Yo tengo que reconocer, porque nadie es perfecto, que a veces tiro del simple en urgencias por la falta de tiempo, pero bueno, es verdad. Y, hombre, evidentemente, si la herida es para punto simple, heridas en colgajo y demás, pues es colchonero. Pero bueno, que es interesante conocerlo, saber hacerlo bien. A lo mejor, Tony, no sé qué te parece, hay que practicarlo un poco más que el simple para cogerle la práctica, ¿no? Sí, pero mira, yo en eso te voy a decir una cosa. Cuando yo le doy a los alumnos de enfermería de tercero y de cuarto talleres de sutura, siempre empiezas por el simple, tardan un rato bueno en cogerle el punto al simple. Cuando los paso a colchonero lo asimilan súper rápido y ven que le queda la herida mejor. Claro. Al final, también ellos parten de no tener nada de nada de experiencia, entonces igual eso también ayuda. Claro. Por eso es que habría que empezar siempre desde la base, que es en la escuela, a aprender todos los tipos de suturas, que por desgracia es un lastre que tenemos en casi todos los sitios, que la sutura queda ahí un poco colgada. Algunos tienen suerte y les dan algo de talleres, pero la mayoría de las escuelas no suele ser algo en que se insista mucho. Pero bueno, ya tenemos dos cosas para trabajar. Ahora veremos que tenemos más tipos de suturas y vamos progresando. Hemos pasado de una sutura que es la simple, que es muy básica, que no vale para todo, les insisto, y hemos pasado a una que tiene un rango de acción enorme. Entonces, bueno, vamos progresando. Perfecto, perfecto. Pues como dice Toni, lo ideal es coger esto desde la base, desde que eres alumno, pero bueno, pues a veces no está esa posibilidad y por eso quería, queríamos tener estos vídeos aquí grabados, publicados, subidos de forma gratuita aquí a YouTube para el que no haya tenido la ocasión de poder practicar esto, pues que pueda ver los vídeos y pueda tener una formación, oye, por parte de un maestro como es Antonio Delgado. Les recuerdo, si quieren ver en detalle la técnica, el nudo, paso por paso, foto por foto, lo tienen en el libro Cirugía Menor para Enfermería de Antonio Delgado. Cirugía Menor en Redes, Enfermero Cirugía Menor en Redes, Sanidad Creativa en Redes, pueden encontrarnos en casi todas las redes sociales, enlaces de compra del libro en la descripción, y como siempre agradezco a la Clínica ICA, doctora Sonia Díaz, por facilitarnos el magnífico quirófano e instalaciones, así que nada, gracias y también les dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, Toni. Bueno, venga. Chao, chao.